Esperada reconstrucción de unos apartamentos en Cochela que podrá alojar decenas de familias de bajos recursos arrancó este viernes. El complejo de apartamentos llevará el nombre de la activista Dolores Huerta y hoy ella acompañó a dirigentes locales en la tradicional palada. Marco Revuelta nos acompaña en vivo en los estudios con más detalles. Marco, muy buenas tardes, te escuchamos. Mayra, buenas tardes. Hoy inicia la primera fase de este proyecto de viviendas de bajo costo. La meta de los líderes locales es proveer un hogar cómodo y a la misma vez honrar el legado del ícono de los campesinos Dolores Huerta. Con su conocido lema, la legendaria activista Dolores Huerta, junto a líderes locales y estatales, celebraron la inauguración de un nuevo proyecto de apartamentos económicos. Que tener una vivienda es una cosa muy importante porque Estados Unidos somos el país más rico en el mundo y no hay ninguna razón porque cualquier persona debe de estar en la calle o no tener un lugar que sea sano donde pueden vivir. El existente complejo de apartamentos en la cuadra 84-900 de la avenida Bagdad en Cochela serán demolidos y se construirán 110 nuevas unidades de bajo costo. Las residencias serán de uno, dos o tres recámaras. Van a ser para nuestros residentes, especialmente residentes que son del campo, campesinos, trabajadores de auriculas. El desarrollo tiene un precio de más de 38 millones de dólares. La organización sin fines de lucro Community Housing Opportunities Corporation, conocida como CHOC, destinará 22.6 millones de dólares que recibió del Estado para ayudar a financiar el proyecto. El resto vendrá de becas locales. Hortencia López de CHOC dice que la meta es apoyar a familias con viviendas asequibles. Nos da el corazón saber que niños van a poder jugar y ir a la escuela y estudiar y crecer. Los ancianos pueden verlos. Las papás se sienten seguros que no les va a pasar. Todo lo que uno necesita creciendo. Con una gran fuerza laboral agrícola en la ciudad, el alcalde Steven Hernández dice que no hay mejor manera de honrar el legado de Dolores Huerta que con nombrar el complejo después de ella. La historia de Dolores aquí en la ciudad de Cochela es parte de la fábrica, es parte de la historia que hizo no solamente ella, pero también César para pelear por los derechos de nuestros campesinos. Está previsto que los apartamentos estén completados para el otoño de 2023. Si es importante que se pongan en comunicación con CHOC, ellos son los que están encargados para hacer el registro de la gente que quiere vivir en estos apartamentos. En nuestra página Telemundo 15 tendremos más enlaces que usted puede visitar en el internet para información y así poder seguir de cerca cuando empiezan las inscripciones. En vivo en el estudio, Marco Revuelta Noticias, Telemundo 15. Muchas gracias Marco por tu informe.